Bien, entonces recta metrizada de nuevo marcamos acá el cero de referencia bien, ubicamos al menos uno que está más o menos a este lado y ubicamos al menos un medio por acá, por este otro lado menos un medio está un momento, un momento, vamos a decir que acá está el menos uno y acá el menos medio bien, mal orientado ahora bien, entonces tenemos acá lo siguiente, marcamos marcamos el intervalo menos uno coma que? cero bien, entonces diagonal hasta cero bien, diagonal hasta cero y ahora desde menos un medio hasta donde? hasta cero, entonces diagonal opuesta hasta cero donde resalta más? exacto, ah no, no, ojo ojo, es la unión, si es la unión, entonces es todo lo que hay donde? acá en A, si? y todo lo que hay donde? en B o sea que quien abarca todo lo que hay en A y en B? los extremos entonces el menos uno empieza con que? con un que? corchete, y termina en que? en cero, si o no, también en corchete o no porque el menos un medio está contenido desde menos uno hasta donde? hasta el cero bien, es lo resaltado de la intercesión pero la unión, cierto? es de todo exactamente entonces la solución la solución es que? desde menos uno cerrado menos uno cerrado hasta donde? hasta cero también cerrado como que nunca? claro, puede tenerla